Cristina Muñiz, la chaparrita de oro. Yo nací prácticamente sin mi mano derecha, así. Y sufrí mucho cuando era niña. Los niños no querían acercarse a mí, no me aceptaban. Pero cantar me hacía olvidar de todas las cosas que me hacían. Y cuando tenía 22 años, participé en la segunda temporada de Tengo Talento, Mucho Talento. Después me casé y ahora vivo en Las Vegas, Nevada, con mi esposo. Y tenemos dos niños. Dejé de cantar para ser ama de casa. Y fue hace seis meses que decidí decir adiós a mi complejo. Aquí está mi gallo de ara, dispuesto a rifar y su suerte. Fui decidida a no esconder mi mano más. A aceptarme, a quererme tal como soy. Antes siempre yo agarraba el micrófono con la mano izquierda, ahora la agarro con la derecha. Y las cosas me están funcionando. Y esto es lo que yo quisiera seguir sintiendo. Por eso para esta semifinal voy más preparada. Cristina, bienvenida. Tengo Talento, Mucho Talento. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de volver a verlos. Nos dio mucho gusto a todos aquí en la mesa de jurados ver esa transformación que has tenido, esa aceptación. Porque yo creo que la finalidad, una de las finalidades del ser humano es, pues eso es aceptar, sí, pues o no. En el caso tuyo, ya lo aceptaste. Imagino que fue quitarte un peso de encima. Sí, porque antes estaba entumida y ahora siento como que, ¡ay, ya saben! Pues ya, ¿verdad? Sí. ¡Bravo! Ya va a ser Cristina, ¿verdad? Pero con esa sonrisa tan bonita que tiene, oiga, ¿qué se preocupa de lo demás? Hablándolo por lo claro y la verdad y con todo respeto por enfrente. La neta, usted tiene una sonrisa muy bonita, una presencia bien encantadora, sus ojitos, todo. Entonces, lo demás, no se preocupe por nada. No la chuleyes porque sale maravilloso. No, yo dije con todo respeto. ¿Qué vas a cantar, mi amor? Para que sientas lo que siento. Una canción de Amalia Mendoza. ¡Hijo, bien difícil! Pero tú puedes, mi amor. Gracias. ¡Bravo! Yo creí volverme loca cuando todos me decían que el amor que tú me dabas era sola falsedad. Todavía te preguntaba que si ya no me querías, al menos fueras sincero y dijeras la verdad. Me jurabas por tu madre, este es hoy mi sentimiento. Si a tu madre no respetas, ¿qué me puedo yo esperar? Y pa' que miras lo que te sientes, pa' que sientas, pa' que siento. Te lo juro por mi madre, que me las voy a cobrar. ¡Cristina! ¡Cristina! ¡Viva esto, Cristina! Logrando lo que nadie ha logrado esta noche, los cuatro jueces de pie. ¿Qué dices a eso? Mira nada más. Muchísimas gracias. He estado... Si he querido, he tenido esa meta de que un día primeramente Dios se van a poner de pie y ahora me hicieron. ¡Muchísimas gracias! Sí. Bueno, pues no es nada regalado, todo te lo has ganado. Felicidades, cantas muy hermoso, interpretas muy bonito. Muchísimas gracias. La piel chinita, Ana Bárbara, mira. ¡Oltras! Pasaste todas las barreras, todas las emociones, todas las arterias. Para que yo me ponga chinita no está fácil, ¿eh? Felicidades. Muchísimas gracias. Dios, Pavela. Así se interpreta, hijo de su pin. Pip, 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 pip. Es la neta. No le pongan pip, por favor. Que escuche mi mamá, no hay pedo. Vamos. ¿Que sigue? Ah, pues sí, es que sí. Lo amerito. Cristina. Sí. Mis compañeros te dijeron todo lo que yo quería decir. Te tenemos una pequeña sorpresa, tío. ¿Una sorpresa? Ajá. Resulta que Walmart nos dio la posibilidad a nosotros, aquí en Tengo Talento, Mucho Talento, de regalar unos juguetes a una mamá. Y nosotros decidimos que esa mamá fueras tú. Gracias. Así que, Stephanie, terminando el programa, va a ir a tu casa a dar esta sorpresa. Lo que te queremos pedir a ti es que no le vayas a decir a tus hijos, que es una sorpresa. Sí, porque es sorpresa, no pueden saber. No pueden saber, nomás sabemos nosotros. Esto es cortesía de Walmart, a quien agradecemos mucho, y decidimos que tú fueras esa ganadora. Muchísimas gracias. Qué bonito, la verdad. Muy feliz. Híjole, mi niños van a estar, pero feliz, porque les encanta la sorpresa. Muchísimas gracias. Muy merecido. Vamos a ver cómo se siente la orgullosa mamá. Adelante. La mamá y la hija, bueno, están felices, ¿verdad? ¿Qué le va a decir a su hija? Pues yo me siento súper orgullosa de Cristina, porque ella es como un río con agua bien cristalina, y que ella es bien valiente. Yo la amo, la quiero, y para mí es un diamante que brilla donde quiera que ella ande. Así. Tú te sientes, me da mucha emoción, porque yo quiero mucho a mi mamá, y yo sé que lo que pasa es que cuando uno está chiquito, uno sufre mucho y no entiende, pero ahora que ya soy mamá, ahora yo soy el ejemplo de mis hijos. Y gracias, mami, por eso te quiero mucho. Yo lo sé, que me quiero mucho. Yo lo sé. Yo lo sé.